¡Mariano, que te voy a matar, hijo de puta! ¡Voy a ir a tu puta casa y te voy a sacar los ojos por el culo, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en todos tus putos muertos, cabrón! ¡No tiene vergüenza, ni tiene nombre, ni tiene derecho a vivir, hijo de la gran puta! ¡Cabrón!